Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Manuel Carlos Munguía Estrella, de 37 años de edad, expresidente municipal de Onabás y esposo de Ana Celina Navarro Chávez, actual candidata a la alcaldía de dicho municipio por el partido Morena, fue ejecutado a balazos la madrugada de ayer. Fue alrededor de las 12 horas cuando las corporaciones policiacas fueron alertadas de que sobre la carretera Onabás-Tecoripa, a la altura del kilómetro 10, se encontraban tres hombres tirados a un lado de la cinta asfáltica. Al llegar al sitio, elementos de la policía municipal de Onabás y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, encontraron el cuerpo sin vida del exalcalde panista, así como el de Rolando, originario de Tepoca. En el mismo lugar encontraron tirado entre la maleza a un lesionado, quien aseguró llamarse Rubén, de 30 años de edad y quien presentaba un impacto de bala en la pierna derecha y otro más en el abdomen, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de emergencia a recibir atención al Hospital General del Estado. Las primeras investigaciones han establecido que Munguía Estrella y los otros dos hombres se encontraban cenando en una taquería de Onabás, luego de terminar el evento de arranque de campaña de Navarro Chávez cuando fueron «levantados por varios hombres fuertemente armados». Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron los encargados de levantar los cuerpos de las víctimas, así como por lo menos 15 casquillos percutidos de armas de grueso calibre. Con información de José Vallejo, Expreso, XPJVJMAY, 2018